Muy buenas tardes, queremos agradecerle su asistencia a nombre del Instituto Sinales de Cultura, del DIP municipal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, agradecerle a todos ustedes, hoy es la última función de esta gran obra que se llama No Tocar, es del autor, se llama Enrique Olmos de Ita, un gran dramaturgo mexicano, la directora es Ana Chiquete y la compañía de teatro que está presentando esta obra se llama Colectivo Brújula. Aquí nos acompañan, le queremos dar las gracias, aunque no está aquí de la CEPIC, Ramona Guadalupe Osuna López, que es jefa del Departamento de Educación Artística y Tecnología, del DIP, bueno, queremos agradecerle a Concepción Sazueta Castro, que es la directora general del sistema DIP Sinaloa, todo el apoyo que nos brindó para este programa, a Claudia Josefina Gámez Murdo Bertusco, que nos acompaña, que es la Procuradora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, a Eudia Teresa de Sarano Lugo, su Procuradora de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, que también nos acompañan, y bueno, les queremos decir que en esta última función, en total asistieron más de 10.000 niños y niñas de Sinaloa, de Culiacán, que estuvieron presentes en 60 funciones, esta es la función número 60, esperemos que la disfruten y que sea parte de su educación, de sus actividades, venir al teatro. Lo que tratamos de hacer con estos programas a nivel nacional es de despertar en los niños el gusto por el teatro, el gusto por las artes escénicas, que asistan a una obra de teatro, que vean que ustedes a lo mejor algún día pueden ser actores o pueden aprender mucho a través de todas estas obras que tienen al final un mensaje muy interesante para todos ustedes y bueno, no vamos a hablar mucho porque vienen a divertirse y les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, como ya les dijeron el día de hoy. Es un gran día, es nuestro cierre y ustedes van a ser nuestro último público, por lo menos en esta primera temporada aquí en Culiacán. Nos sentimos muy contentos, honrados y orgullosos del trabajo que estamos usando y ustedes hacen unas cosas. Siéntanse muy afortunados porque el teatro realmente es magia, el arte es magia. Los que nos dedicamos a esto, incluyendo a mí y a las actrices que están acá, lo hacemos porque nos movió el teatro, nos llamó mucho la atención, porque queremos decir cosas, queremos expresarnos. De eso se trata también esto. Y yo espero que, de hecho todos esperamos que ustedes también encuentren en el teatro una forma de expresarse y que sigan asistiendo al teatro durante toda su vida. Ustedes que pueden hacerlo, esperamos realmente que lo sigan haciendo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lazen. Se ponen rojos y se hinchan. Es como si fuera una enfermedad. Es triste. Y en María es más triste. Ella no tiene hermanos. Tal vez por eso vino a decírmelo a mí. Claro, no tiene a quién. No tiene. Los buenos amigos también son familia, dice mi abuela. María es mi hija única. Bueno, no. Tu papá tiene otra hija que nació como el año pasado o antes. No de siempre. Divorciaron sus papás y solo vive con su mamá que trabaja todo el día. Creo que en algo de una compañía hasta los sábados trabaja. Por eso a veces los cuida su prima. A veces también viene el amigo de su prima. No me dijo sus nombres. Ni el de su prima ni el del amigo. Seguro solo un deseo. ¡Horrible! Y son ellos. Ella la cuida. María no tiene abuelos. No sé, no estoy segura. Los abuelos son los mejores para cuidar niños. Yo no paso muy bien con la abuela, por ejemplo. Dice que si todo sale bien y hacemos los deberes, este domingo nos va a llevar al zoológico. Y el que sigue al estadio para que mi hermano ve el béisbol. Yo ni lo entiendo. Pero si la abuela dice que nos vamos a divertir es porque nos vamos a divertir. La abuela no se equivoca. Ojalá María tuviera una abuela como la mía. No tendría esta clase de problemas. Y no vendría a decirme esto a mí y a ponerme en un río. ¿Qué hacer? Creo que tengo miedo de hacer algo malo. O de provocar un problema. O mejor no hacer nada. Guardar el secreto. Que todo se quede como estaba. En silencio. Como si nada pasara. Hacer de cuenta que nada sucede. Ni sucedió. Ni seguirá sucediendo. Pero si María se siente mal, triste, ha llorado y está sola. ¿Le duelen? ¿Le duelen las caricias? ¿Sí? María. Viquita, ya llegué. Hola, mami. ¿Qué haces? Me dijo mi mamá. Yo ya sabía que estaba dibujando, era obvio, pero cuando hace este tipo de preguntas es porque quiere hablar, decir cualquier cosa, así es siempre. Pues dibujalo. ¿Y qué dibujas? No sé. Nada. Creo que nada. Es un sitio que no me sale un poco bonito como que no tengo ganas. Es porque estás creciendo. Eso dice mi mamá y se va a saltar en mi cama. Me quita los zapatos. Los zapatos que usas siempre y se dejan caer como que en lugar fuera. Ay, tu cama es muy cómoda. Dejo el cuaderno y los datos para colorear. Lo que hice en él no tiene mucho sentido. Traté de dibujar un río que pasaba entre unas montañas con mire, como vi alguna vez en una foto. Pero mantiene, salió como varios edificios con un río muy azul que les pasa por debajo. Hiciste la tarea, ¿verdad María? Pues sí. No sé cuál ya que está en mi cama por las piernas colgando. Totalmente agotada. Suspira. Cierra los ojos y cuando los abrí las voy a abrazar. Ella también me abraza. Siento un beso suyo en la frente. Te has cortado bien en la escuela, ¿verdad? Pues sí. Eso espero, porque no quiero tener que ir a hablar con la maestra, ¿no? Otra vez. Debes esforzarte más, ya lo sabes. Cuando hablo de la escuela prefiero cambiar el tema. ¿No sabes de los que me guste hablar? Definitivamente no. Sí, mami, oye, ¿y cómo es todo tu trabajo hoy? Uy, muy pesado, pero mucho como siempre, cada vez más. Lo que yo necesito son unas largas vacaciones, tal vez en la playa o en algún lugar, una alberca para poder nadar. Sí, a mí también me gustaría ir a nadar. Por eso tienes que estudiar, para que seas algo más que una secretaria, para que seas tú quien tenga muchas secretarias en tu empresa, una empresa grande y productiva, con ciertos empleados. Pero a mí me gustaría ser secretaria como tú. No, no, no. Tienes que progresar. Tienes que estudiar mucho y vivir mejor que nosotras. Ajá. Mi mamá piensa que no vivimos bien. Bueno, no vamos al estadio ni al zoológico como Liz. Ni tenemos coche, ni vamos de vacaciones a la playa, pero no vivimos mal. Yo creo que no, aunque antes la casa era más grande, en otro lugar y teníamos una camioneta, tal vez eso sea bien y bien. Una vez nos fuimos a nadar, nos fuimos como un mes. Bueno, nos tomó una semana o más. Nos fuimos en la camioneta de mi papá. Yo apenas me acuerdo, digo apenas porque pase años, como cuatro. Cuatro son la mitad de los años que tengo. Bueno, 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 suficiente de abrazos. A lavarse los dientes, María. Sí. Antes de que mi mamá se vaya, le quiero decir algo. Le quiero preguntar algo. No sé si estoy preparada. No sé si sea buen momento. Sí, hay que decirlo a veces, hay que decirlo todo. ¿Por qué no? Siento vergüenza. Bueno, se lo dije Liz. Y cuando se lo dije ya con más casi todo, no estuvo mal decírselo. Mamá, ¿qué es una caricia? ¿Cómo? ¿Qué es una caricia o cómo es? Pues, ya sabes, es como cuando te hago esto. Mi mamá pasa su mano por encima de mi cara y me pone rápidamente un dedo en la nariz. No puedo evitar sonreír. Yo estoy hablando de otro tipo de caricias. Lo pienso, pero no te lo digo. No puedo. Ya está, ya está, pero no encuentro la fuerza en la voz, el valor o lo que sea. Tal vez ya me puede esperar. Tal vez, quizá no sea una idea de hablar de sobra. Quizá. A lavarse los dientes, María. Tengo el valor, tengo el tiempo. Debo decirlo. Sí. Ay, por no. No sé. No puedo. ¿Qué hacer? Son el teléfono. ¿Contesto? No, no, no. Es una llamada para mí. Mi mamá toma el teléfono. Me acerco un poco para escuchar. Estoy atrás de ella. No se da cuenta. Me gusta su voz. Y me gusta que ríe. Porque veo una sonrisa como de perlas que brillan. Platicas con alguien, pero no escucho qué dice ese alguien. Bueno. No me diga eso, pero si acabo de regresar de la oficina. Está bien. No se preocupe. Yo lo arreglo. Ay, ya sabe que sí. Pero si ya sabe. Sí, sí, sí. Nos vemos en un ratito. No entiendo nada de tu conversación. Estoy de cuenta que estoy a un lado tratando disimuladamente de escuchar. A ver, espérenme. Permítame dejar a mi niña ya lista. Mamá, por eso era el año y la dejo hablar libre por teléfono. ¿Con quién estará hablando? Eso pasa casi siempre y cada vez más. ¿Por qué le llaman tan tarde? ¿Quién? Regreso a mi habitación. Mi mamá se ve muy apurada de aquí para allá. Me voy a dormir. No me responde. ¡Ya me voy a dormir! ¡Mamá! Sí, sí. Voy a salir un ratito, María. Me hablaron y tengo que salir. ¿Otra vez? Pues sí, son cosas importantes el trabajo. Pero no te preocupes, no me tardo. Sí, ¿con quién, mamá? Con el licenciado porque hay muchas cosas que resolver. Es tan tarde. Vengo en sí, María. Le voy a hablar a tu prima para que deca cuidarte. Ay, espero que no esté ocupada. Esto no lo tenía planeado, pero ni hablar. No, mamá. Yo me puedo cuidar sola. Nada de eso. Hay que tener mucha precaución en estos días. Ya viste. Se robaron a la vecina del 26. No hay que confiarse. Sí, mamá, pero de veras que no. Yo puedo. No, mamá. Nada de no. Además, que es hora de que te duermas. Y le llaman por teléfono. Está marcado. Suena. Algo dice mi mamá. La conversación está apresurada. Un sí o un no es todo. De eso se trata todo. Sí. ¿Ah? Sí. No. Sí. No. No. Hasta el infinito. ¿Va a venir mi prima entonces? Ya, te dije que sí. Está bien. Apaga la lucia. Acuéstate. Mi mamá se está campeando de ropa. Se arregla para salir. Se mira frente a él. Ve por detecidas veces. Saca varios pares de zapatos. Se maquilla en el espejo del baño. En el espejo de su habitación. Con el espejo que guarda en su bolso. Suena sus tacones en todos los lugares de la casa. La de bien y sube y baja. Algo murmura. Se mira otra vez en cualquier espejo. Esto que digo no lo veo, pero lo tengo casi aprendido de memoria. También tengo miedo. Me duele tener miedo. Apaga la luz, María. Duerme. Y la apago. Sin decir nada. ¿Dónde estarán los aretes que me compré en mi cumpleaños? Esos me quedan mejor. Oye, no me va a dar tiempo de bañarme. Bueno, ni modo. Ya estás dormida. ¿Eh? ¿María? Ay, creo que sí. No me responden. ¿Por qué me habrán preguntado qué es una caricia? ¿Por qué? Bueno, cosas de niños. Seguramente agobio en la televisión. Suena el timbre. Mi mamá le abre la puerta. Tengo miedo. Yo quisiera estar dormida, pero no puedo. No puedo. Me siento mal. Miedo. Ganas de no estar. Silencio. Luz apagada. Apagada. No hay una. Solo un faro. Una luz amarillenta es todo lo que veo por la ventana. Ni sobras ni luces. Ocasionalmente ruidos de autos y personas. Seguro es de ellas. Seguro. ¿Eh? Sí. Ocasionalmente ruidos de autos.